Música Te pedí nada más, no te burlarás de mi amor, y mira hoy lo que has hecho Estoy perdiendo cada día, lágrimas de mis ojos Estoy perdiendo noche y día, me devuelvas el amor que me tenías Comprendí, tan bellía, que me engañabas Y tu amor, ya no era mío, que no me amabas Estoy viviendo del recuerdo, soñando Todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco Amor mío, ¿por qué me has engañado? Comprendí, tan bellía, que me engañabas Y tu amor, ya no era mío, que no me amabas Estoy viviendo del recuerdo, soñando todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco, amor mío, ¿por qué me has engañado? Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo